Hola amigos de Z92, por acá Laura García quien te acompaña de lunes a viernes de 3 a 7 aquí en 92.3 en el Gran Miami. Y ya tengo listo nuestro segmento de notichismes. Bueno, ¿cuáles han sido las noticias más habladas, más comentadas en el día de hoy? Comienzo por Ricky Martin, quien ha dicho, ha declarado, ha pedido de que por favor apoyen para que de una vez y por todas se concrete lo que son las leyes en Puerto Rico que van a favor de la comunidad gay. Por otra parte, bueno, la colombiana Shakira ha dicho que ella luce decente. ¿A qué se refiere Shakira? Bueno, ella se refiere a su figura post embarazo, claro que sí. Pero Shakira, ¿cómo vas a decir eso de que es decente? Luce espectacular, te ves bella como siempre. Felicidades. Y bueno, ¿cómo voy a dejar de hablarte el talentoso guapo cubano, uno de los nuestros, William Levy? Bueno, William Levy ha dicho que él se considera un hombre con poca paciencia. Si no es porque él lo dijo hoy, nunca me lo hubiera imaginado. Así que según él, un hombre con poca paciencia. Y para finalizar este segmento de no ti chismes, aquí en Z92Miami.com, la emisora para salsa y más en el sur de la Florida. Bueno, adivinen quién se desnuda para una revista de caballeros. Nada más y nada menos que la chule, ¿sí? Araceli Arámbula. Así que esa foto te la debo. Mañana voy a tener más para ti aquí en Z92Miami.com. Y recuerda sintonizarme de 3 a 7, ¿sí? En 92.3. También me puedes escuchar en vivo aquí a través del internet en Z92Miami.com. Ah, y pendiente porque tengo esas entradas al gran concierto de Carlos Vives el 13 de julio. Así que las tengo para ti. Simplemente sintonízame y déjate llevar por la buena música de tu emisora para salsa y más Z92. Adiós.